Ahí está Payo, Palomeque, va para Ochoa y lo gana Benúr, lo gana Benúr, ¡goooool! ¡En goooool, Ochoa! ¡En goooool! De Benúr, Leonardo Matías Ochoa. Terrible asistencia de Payo Palomeque. Y definió este ídolo benurense, este nuevo ídolo del Lobo de Una sobre la salida. De Sosa de Una cruzando su remate al palo donde también se la clavó a Pesini. Para que Benúr derrote a Unión de Santa Fe en 41. Gana el Lobo frente al Tate y se mete en las semifinales de la Copa Santa Fe. ¡No, no!